¡Ah, ah, y mucho para por qué! ¡Ah, ah, ah! ¡Debería que hablar! ¡No fue el pinto de tomar! ¡No fue el pinto de tomar! ¡Eres todo el pinto de mi canción! ¡No fue el pinto de tomar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te adoramos y lo retimos, oh Jesús! ¡Creamos gloria a Dios, Dios! ¡infatuta XXVII! Δscanos y obreros que están enDO. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡C Padilla está buscando obrero,... West Dick! que empieza ir con Él... Sientirá, Señor, óptico, yo quiero que te quede, oh, Señor, el mundo te alabó y habrá de falta ya. Te amo a quien te ven y pago y habrá, Dios te habrá. Grito bien en el caer, oh, Dios te alabó y habrá, Dios te alabó y habrá, Dios te alabó y habrá, Dios te alabó y habrá. Yo quiero que te quede, oh, Dios te alabó y habrá, Dios te alabó y habrá, Dios te alabó y habrá. Tu, 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 tu Saludas de mi amor, yo también. Viva en la cama, no pone tu amor por ella. A la puerta, pierde el camino, el grito dice ya. Oh, Señor, escucharás la voz, yo no puedo cantar. La puerta, pierde el camino, el grito dice ya. Oh, Señor, escucharás la voz, yo no puedo cantar. Oh, Señor, escucharás la voz, yo no puedo cantar. Oh, Señor, escucharás la voz, yo no puedo cantar.